¿Cuáles son las regiones que abarca el Norte Chico? El Norte Chico abarca las regiones de Atacama y de Coquimbo. Es una zona de transición entre el desierto característico del Norte Grande y los valles verdes de la zona central. Posee un clima semiárido y una vegetación variada, desde jerófita hasta mesófita. ¡Gracias!